Cuentan historias de que las calles Descantan, descanso, descanso Decido la fuerza del suelo Y la mente maestra Tuvieron las cosas, los hechos, la muestra Quienes recuerdo un hotel en mis cielos Todos los niños soñaron enfermos No sabían cómo, pero no tendrían Tres años al mando y se aumentan los días Tres sorpresas que ofrece la suerte Si es bueno, si es malo, sigo trabajando Con esas juditas que me están cuidando